La primera vez que tuve una yampuga en mis manos dije este es el pez más bonito de todos los que hay en el mar y es que esa coloración verdosa tan llamativa esos reflejos dorados y todo el moteado que tiene hacen que la yampuga sea un pez precioso y ese junto con muchos otros motivos hacen que sea mi especie preferida para pescar en el mar La yampuga es un pez pelágico, eso que quiere decir, que vive y se reproduce en aguas abiertas y se mueve a medias aguas y en superficie, solo se acerca a la costa en sus migraciones o en momentos puntuales para cazar. La podemos encontrar en muchos mares cálidos del planeta pero es una especie muy ligada al Mediterráneo, de hecho encontramos prueba de ello en el arte Por ejemplo, en la isla de Creta, en el palacio de Knossos, tenemos unos frescos que datan del año 1500 a.C. y ahí se ve a un grupo de delfines cazando y alrededor una mola de yampugas y luego encontramos otra imagen muy bonita en la isla de Tera, en Santorini, en el yacimiento de Acrotiri que pertenece a la civilización minoica en el año 1600 a.C. y ahí podemos ver a una figura desnuda que aguanta dos ristras de yampugas y seguramente es una representación de un pescador haciendo una ofrenda a aquellos dioses de esas civilizaciones ya tan lejanas y tan perdidas A día de hoy tenemos muy pocos datos de la yampuga, apenas hay estudios y conocemos muy poco de su modo de vida, de su reproducción entonces, pues bueno, siempre tiene ese halo de misterio que a mí tanto me gusta Sí conocemos un poco sobre sus migraciones, esos ejemplares grandes que vienen en primavera de Sobar ¿De dónde vienen? Seguramente del Atlántico, de zonas cálidas pero vienen, apenas se dejan ver, salvo alguna captura accidental y luego esas yampugas que han nacido aquí, que crecen a un ritmo súper rápido un mes ya a finales de noviembre, cuando el agua empieza a ponerse a 18 grados, 16 grados empieza a enfriarse, entonces realizan esa migración hacia dónde van Se cree también que vuelven al Atlántico, a zonas cálidas como por ejemplo en el Caribe también muchas pasan por Canarias, en esas fechas que en Canarias empiezan a pescar yampugas bastante grandes es una buena zona de paso donde se quedan a alimentarse pero al final tenemos muy pocos datos de este pez y todo acaba siendo un misterio pero es que es una pasada, a mí me encanta Y entrando más en materia de pesca, si por algo nos gusta mucho la pesca de la yampuga es porque es una especie muy peleona, muy batalladora nos pone los equipos al límite, con carreras, con saltos lo que llama muchísimo la atención son esos saltos que da como esos vídeos que vemos de pesca en el Caribe con las yampugas dando saltos de un metro o dos metros pues es lo mismo, solo que con peces un poquito más pequeños de hecho, la talla de la yampuga perfecta para pescarla, la más deportiva es cuando alcanzan los dos kilos, dos y medio, tres kilos e incluso un poquito más eso pasa en los meses ya de mediados de octubre y noviembre lo mejor que podemos hacer es esas primeras yampugas que vemos a mediados de agosto que apenas pesan 300 gramos, es dejarlas un poquito tranquilas y disfrutar de su pesca cuando ya llega el otoño bien avanzado y viene un poquito más de frío esos peces ya de 2 y 3 kilos son súper deportivos y además es un pez abundante, que mejor para el pescador tenemos más abundancia de ellas en unas zonas que en otras por ejemplo en mi zona de pesca, en el Delta del Ebro bueno, salvo zonas muy puntuales, no es la especie más habitual pero por ejemplo en Canarias, en Baleares abunda muchísimo hay zonas por ejemplo de Alicante o de la Costa Brava donde tenemos aguas con más profundidad ahí hay zonas donde el pescador de barca o el que está desde orilla va a disfrutar un montón porque durante los meses de otoño hay un montón de yampugas y ahora vamos a hablar de los señuelos, de eso que tanto nos gusta yo os voy a comentar un poco los que yo utilizo porque la yampuga cuando ya tiene una talla bastante importante ya no es tan fácil de engañar pero simplemente hay que dar un poco con la tecla saber qué señuelo usar, qué talla, qué color y el movimiento que le podemos dar y así intentar engañar una de esas yampugas de 2 y 3 kilos en mi caja llevo un poquito de todo llevo paseantes como por ejemplo el Pencil 85 de Duo llevo Jerby suspendidos porque esa acción que tiene cuando le damos jerks y lo dejamos parado es increíble para la yampuga y luego pues bueno, los poppers no nos pueden faltar la verdad es que la pesca poppers es una de las más espectaculares que podemos hacer no solo con la yampuga, con cualquier depredador y ahí pues bueno, me gusta usar el Pop Max de Megabash el Fit Popper en talla 70 de Tackle House posiblemente el mejor popper para su pesca y después tenemos los vinilos sí, los vinilos son un grupo de señuelos que dan muchísimas yampugas especialmente con esas que están ya tan presionadas y que no quieren nada y en esos días que están tan apáticas pues bueno, un vinilo tipo Slug ya sea montado en una cabeza de darting o sin plomar con un Texas bueno, es fabuloso y a mí me gusta usar los Slug de Sawamura el Slingshot de Megabash o los X-Layer también de Megabash son un grupo de vinilos que para la pescada yampuga no pueden faltar pero si hay un señuelo estrella para su pesca llevo muchos años pescándola con ese señuelo y además este año aún hemos insistido más ahora que teníamos colores nuevos no es otro que el Pachinko y es que hablamos de posiblemente el mejor paseante para la pesca spinning pues para la yampuga es increíble su efectividad de hecho es que es un señuelo muy cómodo tanto para cuando las encontramos inactivas como cuando las encontramos que están muy agresivas cazando ¿y por qué? pues en el movimiento que le podemos imprimir depende de cómo veamos a las yampugas haremos un movimiento u otro a mí por ejemplo me gusta usar la talla 100 pero si tenemos un poco de aire o el mar está un poquito más movido o necesitamos un poco más de lance la 125 también va muy bien no os preocupéis que una yampuga de 2 y 3 kilos se lo come perfectamente y si vemos a las yampugas en clara actitud de caza que las estamos viendo o que sabemos que están ahí y que no van a dejar pasar ese pececillo cuando pase por ahí cerca de la boya o en ese corte de agua bueno pues ahí vamos a lanzar y vamos a recoger el Pachinko con la caña en alto rápido y vamos a hacer que chapotee que genere chapoteo eso va a llamar mucho la atención de una yampuga que esté cazando enseguida al momento lo va a detectar la vamos a poder ver detrás del señuelo o acercándose o ya el grupo de yampugas pues bueno alrededor del señuelo que vemos que lo atacan que no lo acaban de agarrar bien bueno pues en vez de ir tan rápido paramos un poquito la marcha pero seguimos dando buenos toques para levantar agua incluso podemos hacer alguna parada y ahí veremos como esas yampugas que se están tirando pero no lo acaban de agarrar cuando vamos a velocidad ahí van a atacar perfectamente con el señuelo un poquito más despacio y si nos encontramos a las yampugas un poquito más apáticas pues bueno que van nadando que no las vemos de caza que salen detrás del señuelo pero no las vemos con muchas ganas de morderlo ahí lo que vamos a hacer es recoger no solo más despacio el Pachinko sino que vamos a darle los toques más suaves para que no genere tanto chapoteo y para que haga las zetas un poquito más abiertas y además el Pachinko es un top water que se puede sumergir un poquito bajo el agua eso es algo que también llama mucho la atención de la yampuga pues con esa recogida más pausada sin levantar tanta agua y simplemente pues bueno que el Pachinko vaya como hacen las yampugas que vaya paseando eso va a hacer que las yampugas se decidan a atacar y aquí os dejo algunas imágenes que como veis las picadas son siempre espectaculares y las batallas bueno un espectáculo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!